¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela! ¡No tenemos vasos! ¡Tienes vasos! ¡No tenemos vasos! ¿El printer cambiado? ¿Es eso? ¿Y poner el maestro? Hemos cambiado muchísima lotería con muchísimas administraciones. Este es el tercer año que lo hacemos. En años anteriores pues hicimos una cantidad pequeña, pero este año es que ha sido una cantidad enorme de décimos los que hemos cambiado y pueden haber venido de cualquier sitio de España. Tengo alegría y tengo, pues eso, ganas de trabajar mañana, de empezar con el niño, de volver a dar premios en el niño y eso es lo que siento ahora mismo, pero bueno, sí, mucha alegría. Navidad no, pero habíamos dado uno grandísimo en el niño. Yo ayer creo que a una compañera opuesta le comenté y tengo ganas ya de dar un primer premio en Navidad. No lo sé, porque es que ha sido un intercambio, ha sido intercambio por otras administraciones, que lo venimos haciendo ya tres años y sabíamos que iba a dar, que es mucho trabajo, pero que iba a dar sus beneficios. En ventanilla, en ventanilla, porque sí, porque cuando piden, hombre, alguna vez piden gente, me mandas un décimo y tal y lo hacemos, pero yo creo que será en ventanilla. Tanto como multiplicarse ha sido mejor que en años anteriores. Ha sido, sí, ha subido un poquito porque en años, además, aunque la gente tiene preocupaciones y la economía quizás no vaya muy bien, pero se notaba más alegría que en los años anteriores. ¡Suscríbete al canal!